Hola mis queridas amigas os traigo una noticia que para mí es sin precedentes con tanto que Jorge Javier hablaba de youtube de los youtubers e inclusive hablaba bastante mal de Antonio David Flores pues creo que va a hacerle un poco de compañía porque Jorge Javier Vázquez monta su propio podcast en plena revolución interna en mediaset para así hablar de lo que él quiera pues si habéis escuchado bien él se ha abierto un canal en youtube el presentador Jorge Javier Vázquez lanza este jueves día 23 de febrero los burros de fortunato nuevo programa producido por la promotora de Antonio Castelo cómico y colaborador de todo es mentira en 4 pues al parecer Jorge Javier sólo ha tomado esto bastante en serio y ha lanzado ya la primera promo de este nuevo espacio sonoro que también se podrá ver a través de youtube en ella Vázquez aparece en ropa interior bajando por las escaleras para mí sinceramente os tengo que decir que me da la sensación con esa bata roja de seda como si bajase una vedette nunca mejor dicho la vedette de Badalona pues bien al final de ese vídeo aparece el título que Jorge Javier ha elegido y con el que rinde homenaje al burro que hace unos meses no sé si recordaréis le fue regalado en su programa de Sálvame en Telecinco la verdad es queridas amigas que de momento pues ha trascendido muy poca información sobre los contenidos que va a tener este programa que va a abordar Jorge Javier Vázquez de los burros de fortunato lo cierto es que no me hago a la idea de ver a Jorge Javier Vázquez con tantísimo que ha criticado el que Antonio David Flores tuviese un canal en youtube que si le daban limosna que si le van a dar a la campanita y entonces él ahora que va a hacer también dirán darle a la campanita dele al dedito deditos arriba os imagináis que ponga en lo de miembros bueno perdonarme esta pequeña broma o sarcasmo pero es que este señor no entiende que los programas de entretenimiento son eso programas de entretenimiento donde los colaboradores o presentadores deben abstenerse de emitir opiniones preferencias o comentarios políticos en el seno del programa y al parecer este señor eso no lo contempla de ahí el abrirse este nuevo canal es un podcast para que jorge javier hable de lo que quiera con quien quiera y bien claro habrán invitados el primero llegará el jueves día 23 pero como bien os he dicho antes hay muy poca información al respecto de la programación que va a tener jorge javier vázquez en su nuevo canal de podcast los burros de fortunato bueno amigas yo no sé qué os parecerá a vosotros todo esto a mí me parece desde luego un despropósito pero me encantaría leeros en la cajita de comentarios y bueno si os ha gustado el vídeo darle like y nos vemos en el siguiente vídeo amiga